con la banda Miguel a esta hora y su canción dudas los saludamos en esta noche romántica de noches de plancha, que rico que ya estén conectados con nosotros a esta hora en la pantalla de telemedellín solamente para disfrutar y recordar estas canciones que seguramente todos tenemos muy arrancados porque nuestras tías y nuestras mamás las coreaban y las cantaban y por supuesto detrás de ellas esas historias de los primeros amores, de las decepciones amorosas, las ideas a las heladerías, bueno en fin, así que esta hora, bueno mejor dicho esta media hora, porque además es un tiempo que se va volando, que sea propicio para que ustedes se desestresen y por supuesto recuerden y se vuelvan a enamorar una vez más. Pues bien, hoy para el programa que vamos a tener en esta noche romántica, pues no podíamos traer a una mujer que aparte de inspiradora, mucho de amorosa, como somos los antioqueños, cercana, abrazadora, querendona, define un poquito la personalidad de esta mujer que creo que es inspiración para muchas, porque ella presenta, ella canta, ella actúa, ella va, viene, se dedica y ayuda al emprendimiento, pero también le da tiempo de ser mamá y es de esas mujeres que me gusta mucho presentar porque su energía se siente de lejos, así que a esta hora le doy la bienvenida a Vivi Osorio, a este sofá romántico de noches de plancha, ¿cómo estás? ¿Qué es eso tan lindo? Yo como estoy de llorona, mira. Sensible además, creo que eso es una mujer muy sensible. Pero últimamente ando en una lloradera de emoción. No, además porque les puedo decir que realmente sí tiene el ojo aguado. Sí, sí, sí. Vivi sensible, muy sensible. Sí, porque es que he entendido que la vida, digamos que lo majestuoso es el día a día, son las cosas sencillas. Tal cual. Entonces me da mucha alegría porque esto es una tertulia. Aquí venimos a hablar y la música se convierte, digamos, como en ese qué hacer del programa para hablar de la vida. Y sé que tu vida está muy arraigada a la música. Y a esta. Y a esta, sobre todo, ¿cierto? No, 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 por Dios, es que yo soy... Pongan un karaoke y esta es mi música. A ver quién sale. Y me lo gano. Me lo maná, por naturaleza diría yo, porque siempre que te veo estás muy relacionada con el tema musical. ¿De dónde viene ese amor por la música? Mira, yo soy muy crossover, pero si me ponen a cantar así en círculos cercanos, familiares, canto plancha. Me encantan las letras. Me encanta el sentimiento que hay y el histrionismo. Porque aquí no era como tímido, ¿no? Estas mujeres empoderaban y te decían las cosas a la cara y uno lloraba solamente ver estos videos. ¿De dónde viene mi música? De mi mamá. Y de mi abuela. Mi abuela fue una mujer encantadora, apasionada. Pero la pudiste conocer y compartir mucho con ella. Sí, 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 amor de mi vida, amor de mi vida, mi abuela, mi inspiración. Y ella, más que cantante, ella cantaba por ahí y duró muchos años, 97 años, me acuerdo que los últimos años ella parecía un pajarito. Porque era por ahí buscando el sol, le encantaba el sol, esto es literal, buscaba el sol y empezaba a cantar otro tipo de música, digamos más de antaño. Claro. Pero yo crecí escuchando música de plancha con mi mamá porque nos despertaba con música, súper alegre, es una mujer muy, muy, muy alegre, muy inspiradora y la música hace parte de su vida. Además, Vivi, que yo, bueno, hay muchas cosas que uno no puede concibir en la vida sin, la familia, el amor, tantas cosas que hacen parte de, pero yo no concibo la vida sin música. Yo, para absolutamente todo, ¿te pasa lo mismo? Me pasa lo mismo. Lo que sea, hacer una vuelta, un trabajo, estar en la casa en los quehaceres, lo que sea, siempre, la música fue un papel súper importante. Y es que la música es, hace parte de los momentos más importantes de la vida. Uno pone una canción y de una te vas a una época, a una situación, a un momento, a una persona. Entonces la música está ligada a todo, tenemos una banda sonora, una vida entera, tenemos una banda sonora. Y si yo hoy te dijera que a qué época de la vida te quedarías o cuál fuera esa canción que te identificaría, ¿cuál sería? Bueno, ¿y qué me quedaría? No, me encanta el día a día. O sea, soy muy feliz y despertarse todos los días ya hay que agradecerlo, maravilloso, el día a día. Este momento actual me parece fantástico, pero si nos vamos, como estamos en una noche de plancha, a ver, ¿qué me gusta? ¿Qué puede tener ella? Que no tenga yo, ¿qué puede darte ella? Dímelo. Eso es Yuri. Y esa canción, ¿cómo puede ser la amante? Ser la amante, imagínese uno darle lugar al amante. Pero es que además eso es la música, hay canciones como para todos los momentos y todas las facetas de la vida, y cuando uno necesita esos momentos de distresa, mucha alegría, todas las canciones salen, ¿no te pasa? No, pero es que además la plancha sí tiene toda la variedad de, mira, hablas del amante, hablas de la mujer, en esta canción que hace Pimpinela que dice, a esa, ¿qué te falta de mí? Claro. O sea, es, ah, listo, mira los dos papeles, la música de plancha tiene esa facultad, esa facilidad de contarnos la vida en cada uno de los papeles. Pues yo ya me preocupé. ¿Por qué? Porque creo que media hora de programa no va a ser suficiente. Pero mientras que nosotros seguimos hablando y decidimos de qué vamos a hablar durante esta media hora musical, pues los invitamos a esta hora para que ustedes sigan muy conectados con la música, suspiren y se enamoren una vez más, porque a esta hora, a la pantalla de Noches de Plancha, llega Manuel con esa canción que dice, Tengo mucho que aprender. Acá estábamos encantadas viendo este video, esta versión de Yo no te pido la luna de Daniela Romo, en una canción vivi que se ha ido transformando con el tiempo, porque hablábamos de eso bonito de la música, de poderse reinventar, y veíamos una versión de Daniela Romo de una canción de por lo menos hace 20 años, y verla todavía en el escenario con ese vigor, esa energía en una canción que está musicalmente muy bien acompañada, pero que es de esas que siempre se queda y es infaltable, nunca lo hago. Y ver a una mujer, a una artista madura, pero súper coherente con esa madurez, verla así nos genera mucha admiración y se vuelve aspiracional. O sea, esas son las mujeres que uno debe seguir. Sí, claro, absolutamente. Madure como debe ser. Un tema importante también, cuando uno es artista, cuando está en este mundo de los escenarios, y es la ropa, porque no solamente hay que verse lindo en su forma de interpretar, además porque creo que interpretar es también comunicar, en la forma como me viste muy bueno el escenario, cómo hace Vivi para siempre estar comunicando con lo que se pone. Me llama mucho la atención, ahorita te lo recordaba, de esas historias de ir a expulcar en el baúl y en la ropa de la mamá y de la abuela para ver qué me servía y qué me podía poner. Pero es que a mí desde niña, desde niña me hacía la ropa mi abuela, me acuerdo que el vestido de mis quince lo hizo mi abuela. Y después el juego en mi casa era mi mamá haciendo todo, pues costumizándome a mí prácticamente. Llega, bueno, y vas a hacer una, hice una zarzuela, una interpretación de una zarzuela, y ella me hacía el vestido grande. Y ya después, cuando empecé como a hacer canciones, ya como solista a nivel profesional, era sentarme con mi mamá, bueno, vamos, nos vamos para donde, compremos la tela, vámonos juntas, cojamos la tela, ¿cómo lo vas a hacer? Maniquí, es un juego, nos lo gozamos mucho. Eras literal su maniquí. Sí. Además porque todavía eres la modelo y me pongo la areta que mi mamá todavía hace. Míreme esas cosas tan espectaculares. De esas cosas que las mujeres siempre tenemos que hablar, de la ropa y de eso que nos gusta como mujeres poner, ¿no es cierto? Yo soy una apasionada de todo, o sea, lo que tú dices es que uno comunica de la manera en que se viste. Además porque, no sé si te imaginabas desde pequeña en los escenarios, y ahorita verte en los musicales, en los musicales de plancha, hablemos un poquito de eso, de esa experiencia de Bogotá, de ese musical que hiciste, lo que hay también ahorita acá en Medellín, además con unos artistas que no solamente son artistas, sino también amigos, esa complicidad para la música y las historias, ¿cómo va eso? Bueno, los musicales llegaron a mi vida con un musical de plancha, ¿cómo les parece que estoy en el lugar indicado? Se llamaba Mentiras el musical, un musical muy exitoso en México, llevan casi 7, 8 años, con las artistas más reconocidas, hacen parte del musical porque son cuatro protagonistas. Traen esa idea a Bogotá en el Teatro Nacional y empiezan a hacer casting por Colombia. En Bogotá estaban entonces ya protagonistas, Verónica Orozco, Carolina Gaitán, Carolina Sabino, Alejandro Martínez, Carol Márquez. Por Dios. Y estaban buscando un papel y que llevaban mucho tiempo buscando ese personaje. Me llega la información a mí por, no sé, porque Dios me lo mandó. Y me dicen, casi mañana, y yo me fui como una loca, yo listo. Y yo llegué y la fila, esta anécdota, era como todos esperando en un café antes de entrar al teatro. Y yo veía a todo el mundo muy famoso. Pues esta actriz. Todas caras reconocidas. Y yo, ay, ¿y yo qué estoy haciendo acá? Bueno, no importa, va a pasar bueno. Y fui, tan, lo dejé todo en el escenario. Y yo dije, esto no me lo va a ganar, pues esto es para gente que es muy famosa a nivel nacional. Y me devolví de una. Yo en ese momento estaba haciendo noticias, está en hora 13. Y en el avión me llaman, aló, Vivi, te puedes devolver para tomarte unas medidas. No te creo. No quiere decir que ya te hayas ganado el papel, me dijeron. Pero queremos saber si te sirve un vestuario. Y yo, ay, estoy en el avión, no me puedo bajar. Pero dígame, dígame yo qué hago. Yo le mando las medidas. Llegué a Medellín, silencio total una semana, otra, la segunda semana me llaman. Y esa angustia, ese ejercicio es tuyo. No. Yo casi me muero. Pero es que esa es emoción. Además con ese cartel al lado. Además de que había, claro, que habías identificado. Fue una super experiencia. Y ahí me enamoré más de La Plancha, porque era toda una historia contada con canciones de plancha. Maravilloso. Con estos superactores alrededor. Hicimos 100 funciones en el Teatro Nacional. Increíble. Espectacular. Eso ahora es lo que fue. Y ahí pasó un tiempo. Uy, no, divino. Bueno, de ahí yo dije, yo quiero crear un espectáculo que en Medellín genere eso mismo que yo viví en Bogotá y que pasó en el público. Y la idea empezó, 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 hasta que el año pasado, yo dije, es el momento de pagar deudas personales. Y esto me lo debo. El enero del año pasado, hice una pausa en mi vida profesional, pues además que enero es muy pausado para nosotros. Y me senté a escribir la historia. Escribí El Gran Salón, que tiene un elemento muy importante de plancha, digamos que un bloque grandísimo. También es una historia contada con música, pero es un viaje con la música desde mi abuela, o sea, bolero ranchera, estamos cantando canciones de esas con las que nosotros crecimos. Claro. De nostalgia. Luego pasamos en un momento de plancha bacanísimo, muy divertido y termino con un homenaje a la Sonora Matancer. Maravilloso. Pues hay que ir. Hay que ir, se tienen que enamorar. Hay que estar muy pendiente de tus redes sociales, Vivi, que las vamos a recordar para que, por supuesto, todas esas presentaciones y lo que se viene, pues nos invites y además nos antojes. Total, arroba Viviosorio, ahí me encuentran en todas partes, son más activas en Instagram, en Facebook también me pueden encontrar, arroba Viviosorio. Vamos a tener función en el Teatro Laureles, muy pendientes de la fecha que nos asignen luego de todo lo que pasó hace unos meses en el mundo entero. Pues todo se reagendó. Todo otra vez se va como un año. Y estamos en eso, estamos reagendando porque teníamos una fecha para el 27 de marzo, entonces ahora estamos coordinando todo para una fecha para que ustedes vayan y se gocen esta música. Pues estaremos muy pendientes para ir a cantar una vez más todas estas canciones. Hablamos de muchas facetas, pero esto se acabó y no hablamos de Juan Martín, de esa cosita tan linda. No, vean las redes sociales. A enloquecer. Sí, arroba Viviosorio, ahí está Juan Martín es mi hijo y es el regalo más bello que me ha dado Dios. Yo todos los días le agradezco a Dios y a la Virgen, yo digo, qué es esto tan hermoso, qué regalo. Además que llegó como a sacudirme la vida, porque él tiene muy claro qué le gusta. Esto es un motonito, pues, ya tiene cuatro años, monta en moto, monta en bicicleta, la tiene clara. Entonces uno por qué duda. Sí, claro, no hay que dudar. Vivi, mira, este programa era de media hora y estábamos listos para terminar con video musical. Se nos fue tanta la charla que ni siquiera nos va a dar tiempo de video, pero por qué no coriamos en una canción de plancha, de esas que nos hacen suspirar y salir corazoncitos. Y con tus dos maravillosas ánimos, gracias. Y que el compromiso sea volver a otro programa. Ay, esa me encanta. Sí, claro, ¿no? Vuelvo. ¿Vas a volver? Listo. Gracias por haber estado, eres encantadora, más de la cuenta. Vamos a cantar, ¿con qué vamos a terminar? El cierre es tuyo. Como para estos días. Como han pasado los años, como han cambiado las cosas, y ahora estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez, como han pasado los años, que mundo... Y ya está listo. CC por Antarctica Films Argentina